Ah, mi querido Animal Crossing. Una obra maestra. Un juego tan divertido, tan adictivo, tan relajante y a veces tan frustrante. Pero puedo hablar excelentemente de la mayor parte del contenido de este precioso videojuego. Es una franquicia por parte de nuestros dioses japoneses de Nintendo, que poco a poco se ha convertido en una de mis favoritas de todas. Es que podría dedicarle un video a por qué amo Animal Crossing New Horizons, pero creo que eso le sería un poco aburrido, ¿verdad? Quizás me atrae tanto este juego por el hecho de que puedes crear tu propia vida virtual, haciendo cosas que puedes hacer en la vida real. Como decorar tu casa, regar tus plantitas, pescar, incluso matar cucarachas. Y no olvidemos la parte de hacer amistades con tus vecinos. Que sin duda es algo de lo más importante en este juego, porque digo, no puedo ser el único que cree que el juego perdería mucha pero bastante diversión si no tuvieras vecinos con los cuales interactuar, con los cuales ponerte a hacer ejercicio, a los cuales regalarles cosas y viceversa. Y los creadores de este juego saben eso a la perfección, que el rol de los vecinos en este juego es esencial. Por algo hay aproximadamente 400 diferentes vecinos en el juego. Cada uno con un nombre específico, una especie, una fecha de cumpleaños, incluso cosas tan profundas como sus gustos, sus colores favoritos, etc. Es bastante profundo esto. De verdad hay que apreciar el nivel de detalle que hay en la elaboración de cada vecino en este juego. Que de verdad te hace sentir que cada uno son personas distintas, una de la otra, aunque las personalidades técnicas difieran. Aunque no todo es color de rosa. Porque así como hay vecinos favoritos, populares o preferidos en este juego, también hay vecinos que sin duda son todo lo contrario. Vecinos a los que muchos les llamamos feos o perturbadores, yo prefiero llamarles peculiares. Es verdad que cada vecino, sin excepción, tiene una chispa de belleza, ¿verdad? Cada uno es bonito y único a su manera, como ya lo dije antes. Y de verdad lo digo de la manera más genuina posible. Pero no podemos negar que hay personajes en este juego cuyos diseños meramente estéticos podrían verse mejorados en alguno que otro aspecto. Es por eso que hoy les traigo a mi top 10 vecinos que personalmente considero más feos en este juego. Y tengan en cuenta que esto es solamente mi opinión. Y que no busco ofender a nadie. Sé que este tipo de videos solo generan controversia y se prestan a que me tiren hate. Hablo por experiencia. Pero este es un video que honestamente quería hacer. Así que, xyoloswag, empecemos con el video de hoy. Iniciamos con el puesto número 10 de esta lista. Y es una rana de color morado. Como su nombre lo indica, es morania. Esta es una ranita que la verdad no está tan fea. Digo, al menos se toma el tiempo de maquillarse, ¿verdad? Nada más que algo tiene esta rana. Y no por el color morado, sino porque... De hecho, sí me gusta el color morado. Me gustan las ranas también como especie. Que están chiquitas, bien adorables. Pero es que algo tiene en su cara que me dice... ¡Aléjate! No sé ustedes, pero al menos a mí me da miedo algo de su cara. Su expresión facial me dice... He matado a tres personas en toda mi vida. Es que esos ojos tan saltones y de color rojo que tiene, me dan miedo. Y también su forma de maquillarse, creo que no ayuda en absoluto. Porque traten de imaginarla ahorita sin ese maquillaje. Quizás es pasable, ¿no? Se viste bien, tiene un color bonito. Su cabello, digo, está arreglado, bien peinado. Pero cuando le insertas el maquillaje, es como de... ¿Qué está pasando? Les repito, morania no es la más fea de este juego. Sin embargo, tampoco la considero la mejor rana. No la considero de los mejores personajes familiares del juego. Su diseño estético está medio extraño, medio perturbador, a menos desde mi percepción. Y por eso la pongo en el puesto número 10. Nada más acuérdense que esta lista está basada solamente en sus diseños estéticos. Porque obviamente a cualquier vecino que vayas a tratar es como de... Me va a caer bien, ¿no? Vas a decir, no está tan feo como pensaba. Estamos juzgando nada más por la apariencia. Pero de eso precisamente se trata este video. De juzgar en la apariencia, ¿ok? Vamos al puesto número 9. Número 9. Tenemos a un gorila, el cual detesto. Tanto porque lo considero uno de los peores diseños del juego. Y también tengo un pequeño complejo personal con este personaje. Porque lo tuve en mi isla y batallé bastante en sacarlo. Puesto número 9. Tenemos a... Alex. Para empezar, no me gustan los gorilas. Es muy raro que me guste a un gorila en el juego. A los que más detesto son a Gloria y a Alex. Pero el que se me hace más feo honestamente es Alex. Gloria no me parece fea estéticamente. Pero es que por favor vean a Alex. Es como de... ¿Por qué? Ese color verde no me gusta la verdad. Ya sé que van a decir... Oye, bro. Pero te gusta mucho Chip. ¿Y qué pasó ahí? Él también es color verde. Pues es diferente, chicos. Es muy diferente. El tono es diferente. Este es como un verde zombie. Mientras que el verde de Chip es como verde limón. Así un poquito más agradable a la vista. Y como les digo, este personaje... Cuando llegó a mi isla yo dije... Espera, ¿qué? ¿Es un zombie? Ah, no. Es un gorila. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Es un gorila? Les juro que yo pensaba que era un zombie. Así de feo está. Si le pones un poco de sangre en el ojo. O alguna cortada. O una cicatriz ahí arriba. Les juro que pienso que me lo venden como un zombie. Pero bueno, fuera de eso. Su peinado no está feo. Sus cejas tampoco. O sea, es nada más el color. Y el hecho de que es un gorila. Esa combinación hace que Alex se posicione en el número 9 de esta lista. En el puesto número 8 tenemos... A una vecina que siempre me la topo en búsquedas. De verdad. Siempre. Y siempre que la veo es como de... Hola, ¿cómo está? Espera, ¿qué? O sea, no. Adiós. Me largo. Número 8 tenemos a la ratoncita Pretty. Sí, yo estoy seguro de que esta elección va a hacer enojar a muchos. Porque ya sé que van a decir... Oye, bro, ¿qué te pasa? Pretty está bonita. Me encanta. Pretty es mi favorita. ¿Cómo te atreves? Eres un superficial. Eres el peor youtuber. Pues lo siento, chicos. Es mi opinión. Es mi opinión, de verdad. No quiero hacer enojar a nadie. Pero pues ya empezamos este video. Ahora lo terminamos, ¿no? Regresando al tema, ¿por qué puse a Pretty número 8? Porque número 1, los ratones en este juego se me hacen muy feos, la mayoría. Y número 2, tiene una cara como diabólica. Esos ojos puntiagudos en medio hace como que se ve así medio sádica. También los dientes salientes que tiene se ven medio extraños. Digo, es un ratón, ¿verdad? Así que ahí no vamos a juzgar tanto. También su color blanco tan pálido no me termina de gustar. Al menos en este ratón. Y lo que más me da así como cosa son las mejillas que tiene como cubiertas de granitos. O son pecas, no tengo idea. Y cada uno de esos aspectos faciales que tiene, singularmente no me representan un problema. Pero ya cuando están en conjunto en este mismo ratón, en este personaje, lo veo todo y no me termina de encantar, la verdad. Quizás si le pusieran un color un poco más oscuro y unos ojos redondos se vería mejor. Pero por ahorita tendré que decir que Pretty es de mis menos favoritas en este juego. Puesto número 7 se lo dedicamos a un hipopótamo que se llama Hipóleo. Es que seamos honestos, nada en este personaje tiene sentido. Empezando por su color, que es lo que lo hace más distintivo, ¿no? ¿Tiene un color tan feo como amarillo meados? ¿Qué pedo? Su peinado honestamente podría ser mucho mejor. También su vestimenta tampoco me encanta. Y cerrando con broche de oro, que es un hipopótamo. Y al menos a mí no me encantan los hipopótamos en el juego. Solamente me gustan 3 o 2. Y sin duda este para mí es de los peores, si no es que el peor hipopótamo del juego. Y quiero mantenerme lo más alejado posible de él. Si me llega a tocar en una búsqueda, voy a correr. De verdad. Y también considero que este vecino se podría mejorar muy fácilmente. Simplemente cambiándole el color. Si le hubiera puesto un amarillo, quien sabe, pastel. O un amarillo estrella. Habría quedado mucho mejor este vecino. Pero no. Decidieron poner el color que nadie le gusta. Abrieron la paleta de colores y dijeron. A ver. ¿Cuál es el color más feo en toda esta paleta? Ah bueno. Aquí está. Perfecto. De por sí la mayoría de los hipopótamos son mediocres en su diseño. Ay. Pero bueno. Esperemos que en un futuro quizás metan más hipopótamos al juego. Y de verdad se esfuercen más en esos diseños. Puesto número 6. Si verdad. 6. Tenemos al primer gato de este juego. Más bien gata. Y esta gata casi nunca la veo. Y yo creo que por eso mismo se esconde para no enseñar su cara. Y es Liana. A ver. Tengo mucho que decir. Pero a la vez no lo quiero decir. Porque sé que hay personas viendo este video que les gusta este vecino. Pero es que vean esta cara. ¿Qué está pasando? Dijeron. ¿Qué pasa si agarramos a un viejito? Si agarramos a un cerdito. Agarramos un gato deforme. Los combinamos y les ponemos maquillaje. Pues este chicos. Este es el resultado. Había mucho potencial en esta gatita. ¿Por qué le hacen esto a la pobrecita? ¿Quieren que le hagan bullying? Como yo lo estoy haciendo ahorita. Miren. Vamos uno por uno. ¿Qué rayos es esa sonrisa? También tiene un ojo más grande que otro. El de la izquierda es más grande que el de la derecha. ¿Están viendo eso? No lo había visto hasta ahorita. Está mal maquillado. Tiene más maquillaje de la derecha que la izquierda. Tiene bastantes arrugas en la frente. Lo que me simboliza o me da a entender que es un viejito. Tiene una nariz de cerdito. Y es que no. O sea. No puedo con esta gatita. Ya le habría puesto número uno. Pero es que de verdad. De aquí en adelante fue muy difícil elegir. Es que iba súper bien. El color naranja que tiene está muy vibrante. Muy padre. También las rayitas a los lados. Así como el tigre toño. Está súper bien. Pero es que es el rostro. Es nada más el rostro. Arruinaron un vecino que pudo haber sido uno de los mejores gatos de este juego. Por lo que yo creo que fue una broma. Lo siento Eliana. De verdad. Lo que importan son los sentimientos. No me escuches. Vamos al siguiente puesto. Iniciamos con el top 5 de esta lista. Y aquí se ponen las cosas muy turbias. Puesto número 5. Puse a Camelio. A ver. Me voy a callar tantito. Y voy a dejar que este señor les chupe el alma lentamente con esa mirada. Es que es perturbador. Solo véanlo. ¿Qué le pasó en los ojos? ¿Qué le hicieron? ¿Quién le hizo tanto daño? ¿Por qué está así? ¿Por qué me ve así? Es que su color verde. Bonito. Su color amarillo. También. Su ropa excelente. Es un pájaro. Me gusta que sea un pájaro. Pero es que sus ojos son nada más sus ojos. Ya dejando a un lado los chistes. La comedia barata. La comedia que no da risa. Les digo que este pájaro. Honestamente. No estoy exagerando. Me da miedo. En serio. De hecho. Una vez tuve un sueño con este pájaro. No fue nada bonito. Desde entonces le tengo mucho miedo. No quiero acercarme a él. Jamás. Si le cambiaran esos ojos que te penetran el alma. La cosa sería muy distinta. De verdad. Sería de los mejores pájaros. Nada más por su color. Y bueno. Digo. También su peinado podría ser mejor. Pero en general. Este pájaro. Y yo. No congeniamos. Dime en los comentarios. Si piensas lo mismo que yo. Por favor. No quiero ser el único que piensa esto. Vamos al siguiente. Vecino. En el puesto número 4. Puse a mi hamster. Menos favorito de este juego. Al hamster que más odio en este juego. Y de hecho. Los hamsters. Son la especie que más detesto. Que menos me gusta. Encabezándolo por. El puesto número 5. Arsenio. Es porque soy negro. ¿Acaso? No, 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 no va por ahí la cosa. En serio. Es que no me dejarán mentir cuando digo que hay hamsters peculiares en este juego. Pero luego está Arsenio. Con su cara de. Eh, wey. Dame tu lunch, wey. O te voy a pegar, wey. Parece el típico bully de la escuela. También la elección de colores en este personaje no me termina de convencer. Ese negro combinado con ese gris oscuro. Bueno, gris o azul más o menos. Los ojos los tiene muy parecidos al Don Camelio. Alias el chupa almas. Pero es que Camelio al menos tiene un color vibrante. No el verde. Arsenio maneja una paleta de colores muy oscuros. Muy apagados. Y honestamente este hamster jamás me va a gustar. Jamás lo tendré en mi isla. Nunca lo invitaría. Y si chicos, escúcheme. Si algún día Arsenio se muda a mi isla. Es el día que me retiro oficialmente de Animal Crossing. Grábenlo hoy. 23 de diciembre de 2020. Si Arsenio se muda a mi isla. Me retiro de Animal Crossing. Punto. Estoy exagerando, verdad. Creo que estoy exagerando. Top 3 de esta lista. De los vecinos más feos del juego. Y aquí las cosas se ponen returbias. En el puesto número 3 tenemos a la segunda rana de esta lista. La primera fue Morania en el puesto número 10. Ahora en el puesto número 3 tenemos a la que considero la rana más fea de este juego. Creo que ya saben quién es. Es Zankita. A ver. ¿Qué será lo feo de este personaje? ¿Será su color? ¿Serán sus cachetitos? ¿Serán sus ojos? ¿Será la manera en que se viste? ¿Será ese verde tan apagado? ¿Serán sus ojos de drogada? ¿O será? ¿Qué otra cosa se me olvida? ¡Ah, sí! ¿Los labios de Kim Kardashian? ¡Güey! ¿Qué es eso? ¿Por qué? Tiene dos serpientes en la boca. ¿Qué rayos es eso? ¿Por qué? Cálmate, bro. Cálmate. Es que es la manera más fácil de arruinar un buen personaje. Porque honestamente, bueno, aunque no tuviera esos labios no la consideraría la mejor rana del juego. Pero sin duda no sería tan odiada como hoy en día. Porque déjenme decirles que esta ranita es de las más poco populares del juego. Y también de las más odiadas estadísticamente. Yo estoy bien con su color de piel. También con su atuendo. Estoy conforme con que sea una ranita. Me gustan las ranitas de hecho. Sus ojos... Pues no me gustan las sombras. ¿Se dice sombras? No sé. Las sombras azules que tienen los ojos. Sus pestañotas postizas también. Digo, pasable. No pasa nada. Pero es que sus labios lo veo y me asqueo. O sea, no les miento. Me asqueo. Solo imagínate que tú estás en tu isla. Te encuentras con Anquita y te dice Oye, te quiero regalar estos calcetines. Pero a cambio me tienes que dar un besito. A la madre. Me estoy excediendo. Pero bueno, concluyendo este puesto número 3. Todo está correcto. Todo está pasable. Pero sus labios es lo que arruina este diseño 100%. En el puesto número 2 coloqué a uno de los pocos pandas que hay en este juego. Es más, vamos a ver. Voy a hacer esto un poco interactivo. De estos 3 pandas que hay en la pantalla ¿Cuál creen que sea el puesto número 2 de esta lista? Los invito a que pongan la respuesta en los comentarios. Inciso A, inciso B o inciso C. Aunque yo creo que está muy obvio porque si escogiste el inciso C estás en todo lo correcto. ¿Cómo puedo describir a este panda con una sola palabra? Y es el panda que se le olvidó ponerse protector solar, ¿verdad? Efectivamente, el panda más grotesco que he visto en toda mi vida. Solo véanlo. Solo vean esa cosa. Solo vean esa aberración. No, no, no. Es que solo véanlo. Solo véanlo, por favor. Jamás en mi vida he visto un panda color rosa. Quizás se talló el cuerpo con un durazno. O no se puso bloqueador solar cuando fue a la playa. No tengo la menor idea. Pero, ¿qué les puedo decir de este personaje? No es el hecho de que tenga ojos raros como ojos de mapache. Es más que nada la combinación de colores rosa con el azul. En mi más sincera opinión no queda. No es una buena combinación de colores. Y pues nada, puesto número 2. Antes de que vayamos al puesto número 1 les dejo algunas menciones honoríficas. Ahora sí. Puesto número 1. Se lo dejamos al primer y único cerdo de esta lista. Un cerdo muy grotesco a mi parecer. Un cerdo que yo considero que no debe existir en este juego. Y el premio se lo lleva Fran Foix. Comencemos a rostear a este personaje. Primeramente diciendo que los cerdos en este juego. No soy fan. Tengo bastantes amigos que juegan Animal Crossing. Y ninguno de ellos me han dicho que les gusten los cerdos. Nadie. A ti que estás viendo este video probablemente no te gusten. Y si te gustan, te aplaudo. De verdad. Que ves belleza en donde no la hay. Es broma, ¿eh? Pero es que encabezando la lista de los cerdos más feos. Y encabezando la lista de los vecinos más feos en este juego en general. Yo considero desde mi más sincera opinión que es Fran Foix. Por su color verde musgo, verde caño. Por sus ojos amarillos. O son lentes, anteojos. Y por el simple hecho de ser un cerdo. No considero que algo positivo resalte de este diseño. Siento que podría haberse mejorado bastante. No me da esa vibra de personalidad. Se ve un poco aburrido. Y simplemente por estética yo lo considero el vecino más feo de este juego. Pero puedo estar difiriendo con tu opinión. Te reto aquí abajito en los comentarios a ponerme tu top 10 o top 5 como tú quieras. Vecinos más feos de este juego. A tu parecer. Los leo chicos, quiero saber qué piensan. Quiero saber sus gustos. Quiero saber qué tan diferentes o similares somos. También si te gustaría ver más tops, déjame aquí abajito en los comentarios. Qué tops quisieras ver para mi siguiente video. Si te gustó el video, no olvides dejar tu poderoso like. Suscribirte y picar a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y con esto me despido. Espero no haberlos tilteado mucho. Espero que les haya gustado mucho este video. Y te agradezco bastante, bastante por haber llegado hasta esta parte del video. Por ti es que sigo haciendo videos. Y nada brothers, como siempre, pásensela muy chido y nos vemos en el siguiente video.